Hola, bienvenidos a una demostración de nuestro curso de microcontroladores ARM Cortex-M4. En este video, simplemente voy a mostrar cómo configurar al microcontrolador para que responda a una interrupción externa. Es decir, cada vez que haya un evento de 0 a 1 lógico en la terminal 5 del puerto A, el microcontrolador va a atender una interrupción, es decir, que va a ser interrumpido. Muy bien, entonces, pues simplemente construyo mi archivo de salida, cargo el programa, le doy Reset al microcontrolador y bueno, como ustedes pueden ver aquí, cada vez que presiono este botón, se genera una interrupción. Y en la interrupción simplemente invierto el bit de ese LED que estamos mostrando. Ahora, en el curso mostramos línea por línea cómo configurar al microcontrolador desde el ENVIC, que es el manejador de interrupciones. Tenemos también las configuraciones para el bit digital, en este caso el PA5. Configuramos el PLL para que el microcontrolador opere a 80 MHz. Tenemos nuestra función manejador de interrupciones, es decir, cada vez que se interrumpa va a entrar esta función. Y aquí, como pueden ver, simplemente va a invertir ese bit que observamos. Y bueno, también les explico cómo está construido el startup.es. Aquí tenemos las interrupciones y sabemos que esta interrupción es debida al puerto A5, o al GPIOA HANDER. Y bueno, configuramos el microcontrolador, lo configuramos como una interrupción, en este caso en el bit PA5. Le damos una prioridad. Todo esto lo vemos a detalle en el curso. Configuramos una interrupción en específico, que es la interrupción 0. Y como pueden ver, también podemos usar funciones del CMSIS. Eso también lo explico. Sin embargo, la filosofía del curso es que nosotros mismos configuremos los registros y entendamos desde la arquitectura cómo funciona con la mayor profundidad posible ese microcontrolador. Configuramos el PLL, como ya mencioné, el puerto F para el LED. Y pues simplemente en main mandamos a llamar a todas estas funciones para configurar el microcontrolador. Y por último, en el ciclo infinito, pues el microcontrolador no va a hacer algo. Solo hasta que se interrumpa, va a venir esta función y va a conmotar ese LED. Muy bien, es todo. Esperemos que se inscriban a nuestro curso y gracias por vernos. ¡Gracias!